Hace 40 años fueron grupos como los Destellos, los Echos y los Mirlos los que dieron origen a este contagiante ritmo tropical. Disfrútenlo. Hay un género musical alucinante que nació del sonido nativo de nuestro país. Desde las alturas de los Andes hasta la calidez de nuestra Amazonía. Se trata de un estilo fantástico, concebido en las entrañas del rock psicodémico que saltó de las calles a los escenarios para convertirse en lo que hoy se conoce como ritmo tropical peruano. A fines de la década del 60, el músico Enrique Delgado formó una agrupación que cambió la escena musical de nuestro país. Era 1966 cuando nacieron los Destellos. Mi hermano Enrique es el creador de la cumbia peruana. Y él, desde muy niño, desde los 11 años ya había formado una agrupación que eran los embajadorcitos criollos. Bueno, y a los 27 años él decide crear un nuevo movimiento musical, ¿no? Y él lo llamó cumbia peruana, ¿no? Al comienzo lo llamó música tropical peruana y luego ya cumbia peruana en el año 68. La cumbia peruana lleva el sentimiento del hombre provinciano, del hombre costeño, el hombre de la selva, ¿no? Los sentimientos y las vivencias, ¿no? De la mano de Enrique Delgado, los destellos unieron la nueva ola, el vals criollo y el rock. Dos años después, cubrieron la potencia de una guitarra eléctrica a la base de la música tropical. Y entonces, nació la cumbia. En el mundo está, ¿a dónde te vas a ir? En el mundo está, ¿a dónde te vas a ir? Por donde quiera que vaya, un día tendrás que ser. En 1968, Enrique Delgado y los destellos lanzan su primer disco de larga duración, que hoy se ha convertido en la partida de nacimiento de la cumbia peruana. 43 años después, los destellos siguen sonando tan fuerte como ayer. Enrique Delgado y los destellos lanzan su primer disco de larga duración. Mi hermano siempre me decía que es la partida de nacimiento de la cumbia peruana porque lleva las tres raíces de la costa, sierra y selva. O sea, los temas como quechola tan rica que dio origen a la cumbia indina, el tema el avistal que dio origen a la cumbia costeña y el tema la ardillita que dio origen a la cumbia amazónica. El ritmo tropical peruano era prácticamente imparable. Enrique seguía componiendo y llevaba su sonido inigualable por casi toda Latinoamérica. Oigan y sueñan, bailas contenta, que bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, poniendo también los pies. Se ha internacionalizado la cumbia de los destellos por todo el mundo. Hemos estado en Europa, en España, en Milano, hemos estado en Francia, en los Estados Unidos, en diferentes ciudades de Estados Unidos que ya estamos viajando ya... Ya este año ya es la cuarta, quinta vez que estamos viajando a Estados Unidos. Treinta años después, en 1996, el genio de Enrique Delgado se apagó. Tenía 58 años cuando falleció, dejando la posta de los destellos a su hermana él. Nosotros hicimos un luto de un mes a dos meses. Pero de ahí hice un relanzamiento del grupo, porque toda la gente me llamaba y di, no, tú tienes que continuar, y di, y di. Entonces, relancé el grupo con el lema, ¿no? Que mientras se escuchan las canciones de los destellos, Enrique Delgado nunca morirá. En más de 40 años de trayectoria, por los destellos han pasado más de 80 músicos, y su impecable carrera ha sido reconocida en todo el mundo. Se ha internacionalizado la cumbia de los destellos por todo el mundo, y más aún con la película La Teta Sustada, ¿no? El tema de los destellos, pues, se ha escuchado, Elsa, se ha escuchado en más de 18 países, ¿no? Pero el fenómeno de la cumbia peruana también tuvo otros gestores. En 1971, Beto Puestas formó el grupo Los Ecos, sumando su propio y peculiar sonido a este popular... Sin embargo, no lo que se ha escuchado a esta década. La primera아�rogación de los estrellas se ha escuchado en la cumbia de los destellos. Si te ha escuchado a esta década en la cumbia de los destellos, pues, ¿no? Ya tengo una sentencia en la cumbia muestra, ¿no? Entonces, si te ha escuchado la atención de los destellos, pues, lo que te ha escuchado en la cumbia. Gracias por ver el video